Bueno vamos a arrancar entonces con el estudio del esqueleto axial y dentro del esqueleto axial con lo primero que vamos a comenzar van a ser con los huesos del cráneo. Dentro de los huesos del cráneo si se fijan tenemos 22 huesos distintos divididos en dos porciones que son el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo es todo lo que cubre al encéfalo a diferencia del viscerocráneo que sería todo lo que nos cubre la cara o sea el esqueleto facial. Ahora fíjense en este detalle si se fijan en el neurocráneo me dice que cuenta con 8 huesos y el viscerocráneo con 15. Si yo sumo 8 y 15 me da 23 no me da 22. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La facultad considera porque esto puede variar en las bibliografías que el etmoides es un hueso del viscerocráneo pero también corresponde al neurocráneo. De esta manera si se fijan este hueso al estar repetido por eso la sumatoria me da 23. Sin embargo es el mismo hueso así que obviamente tengo que contar que en el cráneo hay 22 huesos en total. Otro detalle muy importante que tengo que tener es la división que se hace entre los huesos pares y entre los huesos impares. Este uno que tienen acá al costadito me indica que es un solo hueso. Eso quiere decir que si yo tengo 8 huesos en el neurocráneo es porque tengo estos 4 huesos que son impares y estos que encontramos acá que son pares. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cuento los dos parietales y los dos temporales obviamente voy a tener 4 huesos más los otros 4 8. De esta manera yo tengo que entender la clasificación de este esqueleto. ¿Qué vamos a hacer para ver los huesos del cráneo? Primero les recomiendo que nos vayamos a la app para tratar de encontrar la mayor cantidad de estos huesos. Hay algunos que no figuran y después los vamos a ver a continuación en la imagen que tenemos en el cuadernillo. Bien, vamos a los huesos del neurocráneo. Dijimos que el neurocráneo tenía 4 huesos impares. ¿Cuáles eran estos huesos? El frontal que tenemos marcado acá, el que está en la frente, el occipital que está en la nuca, este hueso que va por dentro, fíjense que está al final de la órbita del ojo y se ve por el costadito que se llama esfenoides y un hueso que no lo vamos a encontrar acá en la app así que enseguida lo marcamos en las imágenes que es el etmoides, este hueso que estaba en el viscerocráneo y en el neurocráneo también. Y como huesos pares tenemos el parietal, fíjense, ahí se ven cómo están unidos ambos, pero no son un hueso sino que son dos, y los huesos temporales también, uno derecho y uno izquierdo. Ahí tenemos todos los huesos entonces del neurocráneo. En el viscerocráneo dijimos que habían 15. El etmoide que no lo vemos acá, el bómer que tampoco lo vamos a ver acá, pero que para que más o menos lo vayan ubicando, es un hueso que está acá, marcándome la porción media del tabique nasal, la parte ósea del tabique nasal y no la cartilaginosa que es la que tocamos cuando podemos tocar por adentro de la nariz. Y el otro hueso que tenemos impar en el viscerocráneo es la mandíbula, mandíbula o maxilar inferior. Este hueso que en realidad depende de esta articulación que vamos a tener acá, que es la articulación temporomandibular y que sin esa articulación esta parte del cráneo se desarticula. Por eso muchas veces cuando vemos una calavera así solita, si no enganchamos con algo este hueso, se cae porque es el único que no está unido mediante los mismos tipos de uniones que tienen los huesos del cráneo y además es una articulación muy móvil. Bien, ahora vamos a los huesos pares. Dentro de los huesos pares, por más de que acá en la app no se visualice bien, el maxilar superior tiene también una división en el medio. Eso quiere decir que son dos maxilares superiores, uno derecho y uno izquierdo. Los sigomáticos o malares, que son estos que tenemos acá, que serían como los pómulos, el lacrimal, que es un hueso que está por dentro también de la órbita y da la glándula lacrimal, por eso lo vemos de esta manera. Y tenemos unos huesos acá que se llaman conchas nasales o cornetes nasales, que por ahí no se visualizan bien en la app, pero lo vamos a ver en la imagen también. ¿Cuáles son los nasales que son nosotros que tienen en el listado? Este huesito que también tiene una división, aunque no se pueda visualizar acá, pero los divide en dos. O sea, que hay un nasal derecho y un nasal izquierdo. ¿Cuáles son los únicos huesos que no vemos tampoco en la app de estos pares? Los palatinos. Por eso, una vez habiendo hurgado un poquito en la aplicación, sí nos volvemos al cuadernillo y podemos investigar en las imágenes aquellos huesos que no pudimos visualizar bien. Fíjense acá. Acá tienen marcado el hueso etmoides. Acuérdense, solo tomamos en cuenta lo que está en el cuadrito y no todas las partes del hueso, ¿sí? O sea, que esto no le damos importancia. Vean el etmoide. Fíjense que es el que está pintado acá con gris, que no lo puedo visualizar bien. Ahora lo vamos a ver en otra imagen también. Fíjense, acá tenemos el bómer, el que forma el tabique, y la concha nasal inferior, que serían los cornetes, que también los tienen dibujados acá en un color marroncito, ¿sí? De un lado y el otro porque son pares. Bien, si se fijan en otras imágenes, por ahí vamos a alcanzar a ver mejor estos huesos. Por ejemplo, acá el etmoide se ve también muy chiquitito, en este punto, ¿sí? También de color gris. Pero fíjense que si lo vemos al cráneo de esta manera, vamos a poder visualizar mucho mejor el etmoides. El etmoides, como se ve acá, es el que está pintado de gris. O sea, que fíjense acá, en la imagen lo pueden ver bien. Fíjense que tiene como unos agujeritos este hueso, formando la lámina cribosa del etmoides, por la cual pasa las neuronas olfatorias, que esto lo vamos a ver más adelante. Y fíjense que está por la porción interna del cráneo. Entonces, por eso en la app no lo podíamos ver porque, bueno, no tiene tanta precisión la aplicación en 3D para poder visualizarlo. Pero acá vemos dónde está el etmoides y como sale también por adelante, como estamos viendo acá y en la órbita del ojo, por eso la fáculo considera parte del neurocráneo y del viscerocráneo también. ¿Qué otro hueso no podíamos visualizar bien en la app? El palatino, ¿sí? O los palatinos. Otra vez, no le damos bolilla a esto, solo el nombre del hueso sería todo este que ven de color como medio rosadito, salmón. Fíjense, acá se ve la división. Por eso hay un palatino derecho y un palatino izquierdo. De la misma forma pueden interactuar con todos los huesos. Fíjense, yo digo, ah, bueno, acá, por ejemplo, en esta imagen estoy viendo a los parietales de color verde, ¿sí? Lo veo en una imagen lateral y acá en esta, aunque lo vea bien de costadito acá, también puedo ver el parietal en una visión frontal. O sea que todas las imágenes en realidad tienen distintas posiciones anatómicas para poder visualizar todos los huesos. O sea que en una o en otra lámina o en la app van a encontrar a todos. Resumen entonces del cráneo, me tengo que acordar que son 22 huesos, que de esos 22 huesos 8 pertenecen al neurocráneo y 15 al viscerocráneo y obviamente la clasificación de cada uno de ellos.